Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Virgen María y los de San José, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas benditas del purgatorio, las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia, la conversión de los pecadores. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Hoy hemos llegado al noveno día de la novena por las almas del purgatorio. Vamos en este momento a colocar todas esas almas, las de nuestras familias, las de nuestros amigos. Vamos a colocarlas en este momento en nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a dedicarles este momento a ellas. Vamos a recordarlas con amor, ya que durante estos nueve días estuvieron junto a nosotros, todos ellos, las almas benditas del purgatorio. Vamos a pedirle a mamita María que ella, junto a esta devoción que hemos hecho durante estos nueve días, puedan sacarlas del purgatorio y llevarlas al cielo. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante, en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu amor por ellas y favorecelas por los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de la felicidad eterna del cielo. Dios Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que concediste a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, te pido que por tu misericordia oigas nuestras oraciones y liberes las almas del purgatorio, especialmente las de mis padres, hermanas, sobrina, abuela, mis amigos. Llévalas al purgatorio a la luz y libertad de los hijos de Dios, en el reino de tu gloria. Amén. Oración por un miembro de la familia. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos, y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones, disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, nos mandaste honrar padre y madre por tu misericordia. Ten piedad de nuestros padres, de todos los padres de Venezuela que han fallecido. Y no recuerde sus pecados, que podamos verlos de nuevo en el gozo del eterno fulgor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna del infierno. Dios Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Aviva en nosotros la fe, la confianza. Ven dignamente las oraciones que te ofrecemos, acéptalas por las almas que sufren en el purgatorio. Queremos aplicar los méritos de esta novena en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos familiares, bienhechoes y amigos. Atiende la plegaria, mi plegaria, para que puedan alcanzar el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, con que has fortalecido a todas y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Amén y Amén. Día noveno. Señor mío Jesucristo, cuyos méritos son infinitos y cuya bondad es inmensa, mira propicio a tus hijos que gimen en el purgatorio anhelando la hora de ver tu faz, de recibir tu abrazo, de descansar a tu lado. Mirándolos, compadécete de sus penas y perdona lo que les falta para pagar por sus culpas. Nosotros te ofrecemos nuestras obras y oraciones y haz que pronto salgan del purgatorio y reciban de tus manos la liberación de las penas y la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh María, Madre de misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo. Intercede para que les perdone sus deudas y los saque del purgatorio a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu tu hijo bendito. Oh glorioso patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo, por las almas del purgatorio, por las más olvidadas. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo venció la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, participen de su victoria y gocen para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y ese Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz el alma de todos los fieles difuntos, especialmente los de mi familia, amigos, y el alma de todos ustedes, de todas esas benditas almas de su familia. Descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.